que es la hormiga de fuego la hormiga de fuego es una hormiga muy peligrosa y porque es como una hormiga normal de color fuego si te encuentras con una ten mucho cuidado porque si te pica estoy seguro que sufrirás porque su picadura es igual a una quemadura de fuego